Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas. Déjenme ver si estamos transmitiendo. Cuéntenme, ¿pueden ver? ¿pueden escuchar? Bueno, parece que sí estamos conectados. Sí, sí estamos conectados. Hola chicos, ¿cómo están? Feliz día miércoles 13 de julio. Tenía rato sin conectarme a una transmisión porque estuve un poquito enferma. Estuvimos aquí en la casa un poquito enfermos. Estuvimos como con gripe, no sabemos si fue o no fue el COVID. Pero sí, estuvimos medio malucos. Y recién el día de hoy ya me sentí como que bien para poder hablar de largo y tendido con ustedes. Y tengo varios casos que les quiero actualizar de los que quiero hablar el día de hoy. Y entonces voy a usar los primeros minutos para conversar un poquito, para ponernos al día. Y después de los primeros 10 minutos comenzamos con los casos del día de hoy. Tengo 3 casos que voy a hablar el día de hoy. El caso de Alan Escoto, el caso de los payasitos de Guatemala y por último el caso de Magdalena Aguilar. Esos van a ser los 3 casos que vamos a tocar el día de hoy chicos. Pero mientras le damos chance a que YouTube le avise a más gente que estamos conectados, vamos a saludar a la primera personita que escribió en el chat. A ver, activemos el chat. Y un besito para Jennifer Cosmica. Dice, hola Vane, salúdame. Un besito Jennifer. Vamos siguiendo los mensajitos. Ruth JL dice, hola saludos desde Guatemala. Besitos Ruth. Y un besito para Leidy Ortiz que nos está escribiendo desde Bucaramanga, Colombia. Un besito para todos los colombianos. Un besito para Susana Bonilla que dice, saludos desde Honduras a Mila y a Ángel. Besitos. Oh, de seguro en estos momentos Mila y Ángel te están viendo. Están viendo tu mensajito porque se quedaron en el cuarto los dos. Mila para que no me interrumpa porque como ya ha agarrado más confianza con nosotros, se ha vuelto muy cariñosa. Entonces, a veces cuando estoy sentada aquí, se atraviesa y se siente encima de mis piernas y no se quiere ir. Y luego es muy curiosa y si me ve que estoy hablando mucho con el micrófono, va a comenzar a moverles el micrófono. Entonces, Ángel decidió que se la iba a llevar al cuarto. Y también porque Ángel está también descansando porque aún no se recupera completamente. Él también está malito. Un besito para Olgi Jaramillo que nos escribe y dice que recién YouTube la avisa. Hola Olgi. Qué bueno que ya YouTube está avisando. Un besito para Thalizeta que dice, la mejor ha sido estos videos. Saludos desde Mexicali. Gracias Thaliz por ese lindo mensajito. Un besito para Jennifer Michelle Chinchilla Salazar que nos escribe desde Guatemala. Y también nos manda saludos a los tres. Ángel, a Mila y a mí. Gracias. Gracias Cari Love. Brando Alexia dice, Van, estás hermosa. Saludos a Argentina. Gracias. Gracias Brando. Thaliz dice, ¿qué síntomas les dieron? Bueno, a mí como estuve como normalita. Me dolía mucho la cabeza eso sí. O sea, cuando digo normalita quiero decir que no fue nada grave ya. Pero sí no podía tener como que muchos los ojos abiertos. Por eso no andaba ni en el celular. Traté de estar como que cero pantallas. Y sí, cada vez que había los ojos y veía la luz me dolía mucho la cabeza. Eso era uno. Y también, bueno, la gripe, tos y el dolor de garganta. Horrible. Pero por suerte no se me fue el sabor. Se seguía oliendo y seguía sintiendo el gusto por la comida. Y Ángel, bueno, Ángel ha estado con dolores de cabeza pero no sabemos si es por sus dolores de cabeza que normalmente le dan o qué. Pero sí, los dos estuvimos malitos. Y lo bueno fue que Mila nos daba como amorcito y nos hacía sentir, como que nos subía los ánimos. Pava Porcel dice, ¿se volvió tóxica Mila? Mi Horus es igual. Me da cariño cuando quiere y nada lo puede calmar. Sí, Mila se ha vuelto loquilla, loquilla. O sea, súper cariñosa. A mí me gusta eso. Pero por ejemplo, en estos momentos que estoy grabando me da miedito porque puede ser que me haga caer la cámara en plena transmisión. Entonces, sí saben. Entonces, ya pues. Pero está linda, está linda la gatita. Gracias, Ana. Dice, qué lindo tienes el pelo. Gracias. Sí, me hice un cambio la semana pasada. Justo, miren, en los días que estaba yo así sintiéndome malita, ya tenía una, este, mi cita con Grace. Y me dijo, vente nomás, vente nomás. O sea, yo fui. No me sentía tan mal ese día. O sea, ella nomás tenía como un dolorcito de cabeza. Pero una vez que regresé a la casa en la noche, ya me comencé a sentir pésimo. Entonces ya pues. Coco, dice, mi gatita también se llama Mila. Ay, tenemos dos gatitas que se llaman Mila entonces. Sí, y Grace me hizo un cambio. Me aclaró un poquito el cabello. Pero es probable que de aquí a unas dos semanas se vaya un poquito este color y me quede un poquito más oscuro. Porque siempre pasa eso. Siempre las primeras semanas está así como que más clarito. Y no sé, al principio me veía así como que el mega cambio. Pero ya me gusta, ya me gusta. Un besito para Jeleny Agudo. Dice, buenas noches, Vane. Saludos y bendiciones de Panamá. Te felicito por tu excelente trabajo, bonito look. Gracias, Jeleny. Un besito para ti hasta Panamá. Un besito también para Ivana Rodríguez que nos escribe desde Argentina. Y un besito para María José Suazo que dice que anda con migraña. Dice, pero te veo con emoción desde Tegucigalpa, Honduras. Cuídate mucho, 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 María José. Espero que te sientas mejor. Esas migrañas son bien feas. Ángel, sufre de eso también. Y cuando les dan migrañas pasa hasta una semana enterita con dolor de cabeza. Un besito para Sil Farina que nos escribe y nos manda saluditos a Ángel y a Mila. Besitos para ti, Sil, que siempre estás aquí conectada. Cintia dice, hola, Vane. ¿Cómo estuvo tu día? Mientras estudio, escucho tú en vivo. Gracias por tu grabación de compañía. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Es que se me pasan los mensajitos, pero tengo que acordarme que aquí abajo me quedan fijos. Un besito, Cintia. Estudia mucho. Espero que te vaya bien, bien, bien con tus materias. ¿Y cómo estuvo mi día? Pues mejor. Hoy día me sentí muchísimo mejor. Ya se me escuchaba bien la voz. Ya no se me va así como que el aire. Y ya tenía ganas de sentarme a hacer estos en vivos. Tenía muchos casos que presentarles. Entonces, por fin la salud me ha regresado. Oigan, nada como tener salud. Eso hay que agradecer muchísimo a Dios a cada momento de tener salud, chicos. Es primordial. Sin tener salud, tú no puedes hacer absolutamente nada. Nada de lo que quieres hacer. No puedes trabajar. No puedes disfrutar de nada. O sea, entonces, sí, hay que agradecer mucho, mucho a Dios por tener salud. Un besito. Un besito para Luz Ani Contreras, que nos escribe desde Panamá. Y un besito para María Tobal, que nos escribe desde Honduras. Y Diana Montes me manda este lindo emoji de Mila. Un besito para Jenny Flores. Hice mi primera vez en un en vivo. Saludos desde la Ciudad de México. Un besito, Jenny Flores. Y un besito para Fiordaliza Batista, que nos está escribiendo en estos momentos. Gracias, Rita. Jessica dice, Bane, besos y abrazos desde Boston, Massachusetts. Alegre que te estoy viendo. Oh, un besito para ti, Jessica. Y un besito para Maisa GP, que nos escribe por primera vez que has estado en un en vivo. Gracias, chicos. Gracias por estar conectadas el día de hoy. Y qué les parece si ya comenzamos con esta transmisión, porque parece que, sí, parece que YouTube les ha avisado a todos. Entonces, comencemos, comencemos, porque después me pasa como la semana pasada que hablé más de una hora. Chicos, quiero comenzar hablándoles de un caso que me llegó, que el día de hoy lo pude leer. Me voy a darme a conocer este caso. Ya les voy a contar. A ver, déjeme desactivar el chat en estos momentos y presentarles aquí. El caso del día de hoy. Este es una desaparición en México, específicamente en Guadalajara, Jalisco. Es el caso de Alan Escoto Patiño, de 28 años de edad. Chicas, miren, hoy día, cuando yo estaba preparando mi en vivo, estaba poniendo como que el orden de los casos que vamos a tocar el día de hoy. Reviso mis directos en Instagram porque tenía varios mensajes que no había respondido, como estuve más de una semana sin estar en redes ni nada porque estaba enferma. Tenía bastantes acumulados mensajes acumulados. Entonces, revisando los mensajes, me aparece el mensaje de la enamorada, de este joven que ustedes están viendo a continuación, pidiéndome que les presentara este caso, que hiciera público el caso porque ella ha estado durante todos estos meses tratando de que el caso de Alan llegue a más personas para crear, ¿cómo decirles? Para que sea mediático, ¿sí? Y que el caso lo tomen en cuenta porque, miren, cuando yo se los presente, ustedes van a decir, Ivane, ¿y qué han investigado las autoridades? Al final yo les voy a decir, no han investigado absolutamente nada. Eso yo les voy a decir. Entonces, la novia, en su desesperación por buscar ayuda, bueno, ha pedido a varios youtubers que por favor presenten este caso. Y el día de hoy me sumo a este caso. Y espero que al final de este video, pues, seamos más lo que sepamos del caso y podamos ayudar a esta familia. Alan Escoto Patiño tenía 28 años de edad cuando desapareció. Desapareció, escuchen bien chicos, el 19 de marzo de 2022 en Guadalajara, Jalisco. Su enamorada, Polet Romo Díaz, estaba el día que desapareció él, estaba con él. Y ahora les voy a contar yo a ustedes qué es lo que pasó, qué es lo que la enamorada ha contado ante los medios de comunicación y en varias ocasiones a las autoridades. Miren, ella dice que venían de la misa, habían salido de la misa. Estaba, ella, estaba Alan y estaba un amigo de Alan. Iban tres personas en la camioneta. Ella iba manejando la camioneta ese día. Y que cuenta que más o menos por la colonia del retiro, comenzaron ellos a sentir que los venían siguiendo. Entonces, lo que hicieron fue que siguieron dándole al carro, o sea, no paraban. Y lo que les dijo Alan es que a ella es que se metiera por unas calles. O sea, le dijo, métete por aquí. Y ella entonces se mete por esas calles, pero cuenta en su relato que habían como dos costales. Entonces, ella, esa calle por la que se metieron estaba dañada. Entonces, ella estaba así en su desesperación porque sabía que venían como unos carros detrás de ellos desde hace rato. Le dice a él, mira, nos metimos mal. Entonces, Alan le dice a ella, bájate, bájate para yo manejar. Entonces, el chico, Alan, dice que él se bajó por delante del carro. O sea, él iba al lado de ella. Ella iba manejando. Atrás iba el amigo. Entonces, cuando le dice bájate para yo manejar, él se baja del lado del copiloto y se va por delante del carro para sentarse en el lado del conductor. Y Paulette dice que ella por la parte, se baja, pero por la parte de atrás. Y cuando va por la parte de atrás, ella dice que mira que unos carros, eran dos carros, se estacionaron y un hombre que iba con, no le puedo decir la palabra, la persona de YouTube me bloquea, se baja encapuchado. Entonces, ella se sube inmediatamente al carro, cierran la puerta. Alan también cierra la puerta, pero ya estos hombres le dijeron, bájense. Él le dijeron, tranquilos, no nos hagan nada. Les quitaron los celulares a los jóvenes. Ellos pensaban que lo que se trataba era de un robo, pero esto no fue así. Lamentablemente, dicen que pusieron a Paulette, Romo Díaz y al amigo de Alan, Escoto, los pusieron contra una pared y los hicieron voltearse para que no miraran nada. Y lo que hicieron fue que se llevaron a Alan. Le dijeron, súbete y se llevan con todo, con camioneta y todo al chico. Y solamente los dejaron a ellos. Entonces, ellos dicen que, imagínense, la desesperación. Estaban buscando ayuda. Dicen que inclusive pasó un, en un carro pasaron unos policías. Ellos les pidieron ayuda y los policías no hicieron absolutamente nada. De ahí ellos, como pudieron, llegaron hasta la casa de Alan. Desesperaditos, comenzaron a tocar la puerta de la casa de Alan y estaba la mamá, la señora Yolanda Patiño, madre de Alan. Dice que ella estaba en la casa sentada y cuando se escucha, pum, 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 la puerta que tocaba y decían, señoras, Yolanda, abra. Entonces, ella dice que la señora Yolanda dice que enseguida supo que algo le haya pasado a su hijo. Ella estaba esperando que ellos llegaran de la misa, pero no. Cuando abre la puerta se entera de que a su hijo se lo habían llevado. Entonces, la novia cuenta rapidito todo lo que haya sucedido. Van ante las autoridades. Ahora, como cualquier persona, mientras ella relataba todo esto de lo que le haya pasado, porque para esto ustedes la pueden encontrar a Polet. Me olvidé de ponerles el... Uy, aquí se me pasó. Después de que se termine esta transmisión, les voy a dejar la información de Polet. La pueden encontrar así, poletdíazromo o arroba polet.romo. Así la pueden encontrar y ahí ustedes van a ver. Yo les voy a dejar la información de ella para que ustedes puedan ver todo lo que ella ha ido posteando durante todo este tiempo en TikTok, en Instagram, porque lo único que ella ha hecho es tratar de hacer llegar este caso a más personas para que le hagan caso a su familia y comiencen a buscar a Alan. Entonces, en su declaración ella decía que ya pues que van ante las autoridades, cuentan todo esto y como en toda investigación lo primero que hacen es preguntarle por la vida del joven. O sea, ¿a qué se dedicaba? Entonces, Alan es el segundo de tres hermanos. El joven se dedica a la colombofilia, es decir, al entrenamiento de palomos en competencias. Entonces, ese es un dato que quiero que lo tengan en cuenta porque podría, podría ser clave para una línea de investigación que se dedicara a la colombofilia, repito, entrenamiento de palomas para competencias. Entonces, ¿qué más le comienzan a preguntar a la familia de Alan? Para tratar de entender lo que había sucedido. Alan, además, se iba a casar, él le había pedido matrimonio a su novia, que ustedes pueden ver esta imagen, le había pedido matrimonio a su novia en febrero y ellos tenían planificado casarse el 9 de julio. Es decir, chicas, hace cuatro días atrás. Entonces, ustedes van a ver en el perfil de Polet un video que ha tocado el corazón de muchas personas y es el video de Polet entrando a la capilla donde se iban a casar, donde tenían programada su boda, junto con la familia de Alan. Todos se reunieron para ir a pedir por la pronta, el pronto regreso del joven y con dolor porque ese día se suponía que iba a ser el día en que ellos se casaron. Nunca llegó. Nunca ha aparecido. O sea, no ha aparecido. No se sabe absolutamente nada el joven. Entonces, ¿qué más se ha ido investigando? Y es lo que yo estuve investigando también luego de que me pasaron este caso. Miren, no sé si esto de aquí se aparte. Ojalá las autoridades estén investigando por ahí también, pero aquí les voy a dar esta información. Miren, el año pasado, específicamente el 24 de marzo, las personas que son de Guadalajara es probable que recuerden este caso. Es probable porque llegó a ser muy mediático el año pasado. Se trata del caso de la de la familia Villaseñor. No sé si ustedes lo recordarán. Ese caso se hizo viral porque era una familia entera que había desaparecido. Y lo más trágico, chicos, es que las personas que estaban involucradas eran policías. O sea, al final se descubrió que ocho policías habían estado dentro de esta privación de la libertad de la familia Villaseñor. Y entre las personas que fueron privadas de su libertad, el año pasado estaba el hijo de nueve años de edad de este joven, de Alan Escoto, de 28 años de edad. Su hijo Iker, con su anterior pareja. Entonces, su hijo fue privado de la libertad aproximadamente por 15 días. Pueden creer. Entonces, a ellos los detienen, se los llevan. Iba la mamá del niño. Iba el niño Iker, hijo de Alan. Iba el tío de Virginia, o sea, de la mamá del niño, la tía y una bebita de un año seis meses, de nombre Julia. Cinco personas. Y, miren, lo más raro de ese caso es que yo estuve investigando el caso para ver, ok, ¿por qué se los llevan a esta familia? Les voy a contar porque puede ser que tenga relación esto de aquí con lo que pasó hace un año atrás. Les voy a contar lo que pude yo investigar con todos los registros de ese caso anterior, ok? Miren, el año pasado dicen que esta familia venía de un viaje, venían desde la Ciudad de México y ya regresaban a Guadalajara. Y que de pronto los paran un grupo de policías, llevan su carro y todo. Entonces, ellos paran porque, a ver, si te hacen el pare, unos policías, lo normal es que, sí, paremos, no tengamos ninguna sospecha. La familia hizo eso. Y dicen que se acercan al señor, al tío de la mamá del niño. Se acercan al señor y le dicen, disculpe, pero este carro aparece como reportado, como robado, le dicen. Entonces, ellos se asustan porque era su carro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? Bájense, bájense. Entonces, los bajan, los suben a los carros de estos policías. Y se los llevan. Desaparecen. Ahora, por supuesto, ahora en libertad, gracias a Dios, esta familia apareció. Luego, como les mencioné, de casi dos semanas, aparecieron, miren, fueron privados de la libertad el 24 de marzo. Y aparecieron, escuchen bien, el viernes 9 de abril. Entonces, aparecieron en una gasolinera. Entonces, esta familia, como les mencioné, todo ese tiempo, las personas en Guadalajara, yo comencé a ver videos del año pasado, para ver los comentarios. Y muchas personas decían en los comentarios, qué pena, de seguro ya no están con vida. La verdad es que si no se han comunicado con la familia para pedir algún rescate, pues es como que ya no los van a encontrar. Eso se decían en los comentarios. Pero luego, ¿qué pasa? Se descubre, comienzan a investigar. El caso se volvió sonado en Guadalajara el año pasado. Entonces, comienza a pegar tanto que las autoridades comienzan a investigarlo. Entonces, en medio de esta investigación, descubren que los siete policías estaban involucrados en esta desaparición. Y miren aquí lo que pasa. Los policías detienen a los siete policías. Déjenme ver. Por aquí está. Es que sí puse las imágenes. Lo siento, no tengo las imágenes. Me olvidé de poner estas imágenes. Pero bueno, son las imágenes de los policías que atraparon. Entonces, lo que les quería decir era que estos policías, siete de los ocho, fueron detenidos en esa ocasión. Y miren, un día después, perdón, el día 10 de abril, iban a ser procesados porque la familia no aparecía. Hasta ese momento estaba desaparecida la familia. Entonces, fueron detenidos y se les dijo que el 10 de abril iban a imputarle los cargos a estos siete policías municipales. Y escuchen aquí lo que pasa, chicos. Miren, la familia de, 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 de esta familia, Villaseñor, es liberada un día antes de que a estos policías se le imputaran los cargos. Aparece primero la bebita, la de, de un añito, seis meses. Y después en una gasolinera aparece la, el resto de la familia, las cuatro personas. Incluidos el hijo de este joven, de Alan Escoto. Y ahí quedó. O sea, ahí quedó. O sea, en el sentido de que, de que quedaron involucrados los siete policías. Y el otro policía, porque eran ocho policías. Y el otro policía, escuchen bien, era un ex subdirector de la policía municipal de Acatik, en Jalisco. ¿Pueden ustedes creer? ¿Pueden ustedes creer? Entonces, estas personas son procesadas, están cumpliendo su condena. Entonces, la familia de Alan, cuando reportan la desaparición del joven, les cuenta a las autoridades, miren, esto pasó, él es el papá del niño que esa vez fue privado de la libertad el año pasado. Y le dan todos los detalles, para ver si por si acaso por ahí va algo, ¿no? Entonces, todo eso de ahí, chicos, es lo que la familia, no los investigadores, la familia aportó. Y es la que ha dado a conocer a los hijos de comunicación, lo que la hermana de Alan ha hablado, la mamá de Alan ha comunicado, Polet, la novia, ha comunicado eso de ahí, han dado estos datos. Pero, ustedes pueden creer que ya en seis días se cumplirían cuatro meses de la desaparición de el joven Jaime Alan Escoto Patiño, de 28 años de edad, y no saben nada más las autoridades. Las familias no saben nada más. Ahora, entre las cosas extrañas, aquí yo he puesto como, les he puesto como que incongruencias en la investigación, están los siguientes, miren. El joven desaparece. A los 15 días de desaparecido, se prende el teléfono del joven y marca un lugar. Por suerte, él había dejado el iPad en su casa. Entonces, tenían el iPad y pudieron ver que el teléfono se había prendido por el iPad. Y el lugar. Y fueron inmediatamente con las autoridades para decirles, miren, tenemos esta información. Aquí en este lugar nos apareció y el teléfono se prendió. Ustedes se preguntarán, ¿las autoridades fueron hasta allí inmediatamente? No, no fueron inmediatamente. Esperaron 15 días para recién ir al lugar donde marcaba el GPS. Y lo que encontraron fue a un señor, dicen ellos, un joven, que dijo que no tenía nada que ver, que no sabía nada. Y las autoridades no han investigado absolutamente nada. O sea, como que todo ha quedado ahí. La familia dice, tienen, o sea, nosotros les hemos dado todas las pistas y simplemente no han hecho absolutamente nada. Cada semana nos dicen, lo único que les dicen es, señora, a la mamá de Alan. Le dicen, señora, venga la próxima semana. Ella va la próxima semana y le enseñan una carpeta con las mismas cosas que ella ya sabe. Que toda la familia ya sabe porque son las cosas que ellos como familia les han comunicado a las autoridades. De ahí no hay absolutamente nada nuevo que aporten las autoridades. Paulette, como les dije, está destrozada. Ella cree firmemente que lo van a encontrar, que él va a regresar. Y ha estado, como les dije al inicio de esta transmisión, ha estado pidiéndole a la mayor cantidad de personas que, por favor, dengan conocer este caso. Que la escuchen, que escuchen a esta familia. Y sobre todo, para que lleguen a ustedes, chicos. Porque a este punto, ya son casi cuatro meses, no les han prestado atención a esta familia. Y creen que la única manera que les presten atención es si este caso toma fuerza. Y la única forma que ellos logran ver en estos momentos es que tome fuerza por nosotros. O sea, nosotros como ciudadanía impulsemos este caso. Yo ahorita les estoy poniendo, déjenme escribir el hashtag, nos falta Alan. Este es un hashtag que están impulsando. Y el otro hashtag, que también se los voy a escribir aquí, es hasta encontrarte Alan. Entonces, lo que pide la familia entera, y en este caso, la novia Polet, a todas las personas, es que, por favor, le ayudemos compartiendo este caso, poniéndonos en nuestras redes sociales, para, de cierta manera, hacer que las autoridades comiencen a hacer su trabajo. Porque, miren, chicos, a este punto, después de las cosas que yo les estoy contando, y las cosas que pasó el año pasado con el hijo de este joven, que estuvieron involucrados, estuvieron involucrados, ocho policías. Es como que ya te hace pensar en que por ahí puede ir otra vez el mismo caminito. Y por eso es que no quieren hacer absolutamente nada, porque alguien de arriba mismo está ahí involucrado. Qué triste ver esta situación, ver que las personas que supuestamente están para protegernos, realmente están trabajando del otro lado. Y ya una forma descarada, antes era como que, o sea, habían rumores, pero ahorita ya no, ahorita ya es de frente. Es una cosa increíblemente terrible. Voy a poner, voy a hacer una pausa para leer sus mensajes, chicos. Y si algo me faltó de comunicar, lo voy a comunicar después, ¿ok? Lo quiero ver qué es lo que dicen ustedes en el chat. Siempre ustedes dan muchas, muchas opiniones que aportan bastante a estos casos. A ver, aquí estoy. Milady comparte el hashtag, gracias Milady. Jacqueline Matías dice, yo siento que la policía siempre tiene algo que ver, por eso nunca la policía hace algo. Milady dice lo mismo, Dios mío, ¿por qué la autoridad será así en todos los países? Luz María Barrera dice, sería para pedir dinero a la familia? Qué triste, que Dios bendiga a este chico y lo proteja. Gracias Jacqueline. Carmen dice, eso es venganza. ¿Sabes qué? Eso también yo le pregunté, inclusive a Paulette, le mandé un mensaje a la novia. Le dije, Si, de alguna manera, esta gente tenía información de Alan, entonces lo que me dijo Paulette fue que estas personas están detenidas, o sea, los ocho policías. Entonces no se sabe, ellos no saben si es que va por ahí, pero nuevamente, o sea, no saben nada, ¿por qué? Porque los que suponen que tienen que investigar, no han hecho nada. Se han cruzado de brazos. Majito dice, la policía siempre se vende, o por miedo, que les pase algo y no debería ser así. Miren, algo que también, mientras estaba investigando este caso, se lo comenté a Ángel, y estábamos hablando, porque siempre me gusta hablar así como que, poner todos los, hacer el perfil de la persona desaparecida, para ver, más o menos, hipótesis. Porque en este caso, lamentablemente, chicos, las autoridades no han presentado nada, entonces no podemos, yo no puedo oficialmente seguir una hipótesis. Entonces todo lo que voy a decir en estos momentos es nada más, vamos a ver el perfil del joven, para ver qué es lo que podía interesarles a estas personas. El joven se dedicaba a la colombofilia, ¿se acuerdan que les repetí esto de aquí, el entrenamiento de palomas, incompetencias? Entonces, nos pusimos así a analizar este caso, y decíamos, ¿y qué tal si a estas personas les interesaba? Más que pedir un rescate, es el conocimiento del joven, lo que él sabe hacer, que es entrenar palomas. Tú no sabes este tipo de gente, cómo quieren enviarse entre ellos mensajes sin ser detectados, no sabes. Son gente que están involucradas en cosas muy malas, y que saben que los van a seguir, saben que si mandan mensajes, los van a estar siguiendo. Entonces, de esta manera, con palomas, no sé, pienso que inclusive hasta mensajes a la cárcel pueden llegar. Entonces, ¿podría ser por ahí una línea de investigación? Es lo que yo me pregunto. Pero nuevamente, las autoridades estarán investigando esto, por lo que le pasó a la familia Villaseñor, que fueron después de más de dos semanas, fueron liberados. Ellos cuentan que los tenían en una casa, que para esto, gracias a Dios, dicen ellos, que sí les daban de comer, no dejaban ir al baño, no les dejaban asearse, estaban con los niños. Lo único era que los tenían encadenados, pero no es que los golpearan ni nada. Ellos no sabían eso, si por qué los tenían ahí. Y lo más raro es que nunca pidieron rescate por esa familia. Entonces, no se sabe qué realmente esté detrás de todo esto. No se sabe si va por ese caso, o va por el caso de, a lo que se dedicaba el joven, ¿no? Que se dedicaba al entrenamiento y competencia de palomos. Me vi un video también de el joven, donde hablaba de su profesión, contaba que desde pequeño, desde los 10 años, él amaba los palomos, y se fue involucrando en esto, y más o menos, ¿cuándo fue que entró en competencia? Creo que fue a los 15 años que dijo en esa entrevista. Pero ahí se pudo escuchar al joven hablar, y nuevamente, o sea, las autoridades deberían estar investigando todo esto de aquí, y ayudar a esta familia. Porque nuevamente, la familia es la que está, la que ha quedado con tantas preguntas, y con tanta desesperación. Déjenme ver qué más dicen ustedes, chicos. Yeleni dice, es verdad, en ocasiones los motivos no son económicos, siempre puede ser algún conocimiento que desean obtener, o que no se sepa. Mira, Verónica también opina lo mismo, dice, tal vez estén interesados en el conocimiento del chico. Exacto. Pero, sea como sea, esperemos que aparezca, aparezca pronto, porque, miren, es una mamá, es una señora, que ya es una señora mayor, que estar con esta angustia, de no saber qué le ha pasado a tu hijo, o sea, tiene que ser terrible, que dolor para esta madre, ir todas las semanas, y que no tengan nada nuevo, y también para la novia, para la prometida, imagínense, que hace cuatro días atrás, tuvo que haber sido el día más bonito de su vida, que iba a pasar con, con Alan, y va a sellar su amor, y lamentablemente, no estén juntos, que esté desaparecido, y que ahora mismo, lo que ella esté haciendo, es, como dijo ella en una entrevista, dijo, a mí lo único que me levanta, por las mañanas, o sea, lo que me permite seguir adelante, es buscarlo a él, es, pensar en él, chicos, si pueden, vayan a apoyar mucho, a esta joven, a Polet, Romo, Díaz, sigan sus mensajes, sigan sus publicaciones, a veces, nosotros pensamos que, no podemos hacer nada, decimos, no se puede hacer nada, pero créanlo chicos, que con una compañía, con un mensajito, uno hace muchísimo, sube mucho los ánimos, y ayuda mucho, 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 entonces, eso es lo que les puedo decir, de este caso, me gustaría, hablar más de él, pero, ahorita lo que me queda, es, presentarle lo que ha sucedido, y, mostrar su imagen, y que pronto, aparezca el joven, gracias, Elizabeth, Vanessa, dice, que martirio, para los familiares, y para la novia, exacto, Carly Fernández, dice, siempre aconsejo, que busquen, investigación privada, si, lamentablemente, toca hacer eso, pero vamos a ver, si la familia, tiene los recursos, para hacer una investigación privada, porque es caro, o sea, tiene que salir, de tu propio dinero, imagínate con el caso, de Devaney, el padre de Devaney, tener que pagar, peritos, de afuera, o sea, eso es un gasto, muy muy grande, entonces, a veces la familia, no tiene esos recursos, y por eso, les queda, como única opción, confiar en las autoridades, y lamentablemente, las autoridades, no están haciendo, nada. Gracias Adriana, Celeste, dice, Guadalajara, es una ciudad, muy peligrosa, espero que la familia, pronto encuentre respuesta, primero Dios, si, bueno chicos, Mayra dice, eso es desquite, por lo que pasó, pero si la policía, trabaja con alguna banda, y si hay infiltrados, trabajando, saludos desde Honduras, todas esas preguntas, me imagino que se las, se las están haciendo, las familias, se las han hecho, la familia, ya, pero, no sé qué va a pasar, con este caso, porque, imagínense, si, no tienes, los medios suficientes, para, buscar investigadores privados, lo único que te queda, es confiar en las autoridades, pero si ya han pasado, cuatro meses, y las autoridades, no hacen nada, ¿qué más puedes hacer? Bueno chicos, este fue el caso de Alan, yo les voy a estar actualizando, cualquier información, que aparezca nueva, de este joven, aquí en los 24-7 con Bane Bane, y vamos a pasar, con otro caso, que, presenté, la semana antepasada, se acuerdan que, les hablé del caso, de los payasitos, chispita y charquito, bueno, la semana, del 30 de junio, se dio a conocer, que, habían encontrado, el cuerpo, de dos personas, en un barranco, la familia, quería pensar, que no se trataba, de los dos payasitos, pero, al siguiente día, el primero de julio, las autoridades, confirmaron, que, se trataban, de, los payasitos, chispita y charquito, de nombre, Nelson Villatoro Escobar, y Jocelyn Chacón Lobo, estuvieron desaparecidos chicos, 52 días, recordemos, que ellos desaparecieron, el 9 de mayo, de 2022, se acuerdan, que yo les dije, en el en vivo, hace dos en vivos atrás, yo les conté, como ellos desaparecieron, yo les dije, que ellos habían estado, en un, habían ido a un evento, en una cárcel, y, después de ese evento, ya se regresaban, a su casa, pero recibieron, la llamada, de, o sea, chispita, la joven, recibió una llamada, de una amiga, que también es payasita, y, esta amiga, le dijo, que, si es que le podía, cubrir un evento, en la ciudad de Guatemala, para, así mismo, ir a animar, entonces, Jocelyn, Chacón Lobo, chispita, le dijo que sí, pero, aparentemente, era solamente, el negocio, era para ella, pero su marido, Nelson Villatoro, Chacuito, decidió acompañarla, entonces, ellos llevaban, ese día, llevaban, la ropa de, 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 de payasitos, siempre andaban, con una maleta, un maletín, con el maquillaje, para, para pintarse, entonces, cuando, los encuentran, al principio, dijeron, no los podemos, reconocer, pero, se sospechaba, que se trataba de ellos, porque, al lado de los cuerpos, se encontró, la maleta, una maleta, donde había, maquillaje, y ropa, de payaso, ropa, con la que, se los puede ver, a los dos jóvenes, en fotos, en sus eventos, también, dentro de esa maleta, había, como es, las, identificaciones, de los dos, entonces, al siguiente día, como les mencioné, el primero de julio, siguiente día, haberlos encontrado, confirmaron que, los cuerpos, correspondían, efectivamente, a los, esposos, payasos, chispita, y charquito, ahora, eso es lo que, supimos, la semana, del, 30 de junio, y el primero de julio, pero, eso no, da respuesta, para saber, qué es lo que pasó, con ellos, ellos estaban, desaparecidos, si, su familia, estuvo, durante, 52 días, pidiendo, rogando, que, por favor, los encontraran, la madre, de, de chispita, decía, que ella, lo único que quería, era que, su hija regresara, porque los niños, ellos tenían, dos hijos, todos los días, estaban, preguntándole, por sus papás, que dónde estaban, nuestros papás, que mis papás, entonces, la señora, decía, yo lo único que quiero, es que me encuentren, a mi hija, con vida, o sin vida, pero que me la traigan, 52 días después, como les dije, le traen a su hija, lamentablemente, sin vida, pero no han dicho, qué ha pasado, con esto, no se ha seguido, una investigación, sin embargo, hace unos días atrás, salió, una noticia, que estuvo rondando, en Guatemala, y se las voy a comunicar, pero, quiero, quiero que esta noticia, que voy a dar, sea tomada, con mucha cautela, ¿por qué les voy a decir esto? Porque lamentablemente, las autoridades, siempre que, alguien, desaparece, y, y, luego, es encontrado sin vida, siempre lo que quieren hacer, para ellos, lavarse las manos, es ensuciar, a la víctima, ¿saben? Buscarle algo raro, para decir, ah, es por esto que pasó, ¿ya? Siempre yo veo eso, cada caso que, que he investigado, no ha habido caso, que no haya investigado, que, que la primera, como que opción, de las autoridades, no sea esa, no sea como que, justificar, que, por qué les pasó, esto a las personas, para, ya no seguir investigando, y de cierta manera, nos han, a lo largo de los años, a la ciudadanía, nos han, como que metido eso ahí, inconscientemente, también a nosotros, para, como que, aceptar, que, si, la persona, algo, ha tenido un récord en su vida, como que decir, ah, ya, ah, entonces por eso, y, y no pedir, ¿saben? no seguir exigiendo justicia, entonces, quería decirles eso, por la noticia que les voy a dar, a continuación, miren, se dio a conocer, que, eh, Nelson Villatoro Escobar, en 2018, fue detenido, fue detenido, cuando, desarticularon, una clica, perteneciente, a la Mara 18, ya, ese dato de ahí, lo dio a conocer, eh, unos días atrás, las autoridades, las personas que están, en estos momentos, investigando este caso, no sé si con la intención, la intención de que, al decir esto, digamos, ah, ya, entonces, ellos andaban en malos pasos, si saben, se lo merecen, ya no sigan investigando, autoridades, denle encarpetazo, a este caso, y sigan con el, con el que viene, si saben, porque, este caso está siendo sonado, las personas, la ciudadanía, no quiere que esto se vaya a repetir, quieren que haya seguridad, quieren que se, que si, algo de esto nos pasa a cualquiera de nosotros, saber que las autoridades, van a hacer su trabajo, si saben, entonces, cuando dan con nosotros esto de aquí, lanzan, como en el titular, dicen, investigan si la pareja, tenían nexos, con la maga 18, eso dice el titular, entonces, repito, no sabemos, si eso es cierto, si es algo oficial, o si es algo para que, nos sigamos, nosotros como ciudadanía, exigiendo, que se investigue este caso, porque, por lo menos, lo que dicen los amigos, de esta pareja, es que ellos, los dos eran, los dos eran súper trabajadores, que, eran chicos, de casa, que se dedicaban a sus hijos, que, Jocelyn Chacón, Payasita Chispita, era súper linda, eso es lo que dicen los, los amigos, Payasito, dice que, era una chica de muy buen corazón, y que ellos, por supuesto, no creen, nada, esto que estén ahorita, queriendo ensuciar, a los, a los dos esposos, entonces, pero nuevamente, repito, al que, involucraron, es a Villator Escobar, entonces, ahora que están investigando, si es que hay un nexo, de la pareja, con este grupo, déjenme ver, qué opinan ustedes, chicos, pero eso, esa era la información, los nuevos avances, de esta investigación, a ver, vamos a poner más para atrás, Ruth, dice, en ocasiones, dan esta información, porque no quieren, que la población, exija justicia, jesica, dice, y qué tal, si iban por la amiga, y no por ella, exacto, mira, esa parte de ahí, la familia de, de, chispita, lo venía diciendo, era como que, tienen que investigar, a la amiga, porque ellos, mi hija, fue con su esposo, decía la mamá, de chispita, para hacer un favor, a una amiga, para cubrir, una presentación, de una amiga payasita, que no podía cubrir, y esa amiga payasita, no ha querido, hablar con nosotros, y hasta se molestó, porque nosotros, la mencionamos, en este caso, de la desaparición, entonces, pero nuevamente, vamos a ver, cómo queda este caso, ojalá, lo sigan investigando, que ven con las personas, responsables, porque repito, aquí son dos niños, que han quedado, sin sus padres, y que merecen saber, lo que pasó, no merecen, que ellos, los niños, quedarse con el, con el, quizás, esto le pasó, por esto, si saben, sino que merecen, una investigación profunda, Stephanie, dice, que alcanzó recién, el en vivo, besitos, Nayeli, dice, en todos lados, hay injusticias, Pamela Serrano, da un dato, importantísimo, escuchen chicos, dice, Bane, en la prisión, a la que fueron, se confirmó, que solo, chispita, ingresó, y estuvo, de 9 am, a 2 pm, visitando, a un prisionero, dicen, que jamás, llegó Néstor, ¿dónde encontraste, esa información, Pamela? Esa información es, me gustaría ampliarla, un poquito más, voy a buscarla, 9 am, a 2 pm, Maiza dice, Bane, el que nada debe, nada teme, raro que la amiga se enoje, ajá, Isabel, dice, que lamentable, Bane, hoy en día, la seguridad es un lujo, que está a un precio muy alto, y que el mejor postor maneja, a su antojo, probablemente, aquí está, Yeleni dice, es extraño, la que deben interrogar, investigar, es a la amiga payasita, debe tener información vital, para el caso, está implicada, pero nuevamente, hay que esperar, y ver, que pasa, ok, no sé, que están escribiendo, Diana dice, Azucena, que te, me imagino que están conversando, con otra, ah, oh, es que escribió una joven, diciendo, Azucena Polanco, dice, cuánto odio, contra las autoridades, y la policía, y los actos buenos, si no lo dicen, Azucena, no sé, si no estás escuchando, estos casos, estoy hablando, de los casos de ahorita, en estos momentos, cuando hay un caso bueno, y lo ha habido, yo he dicho, muy bien las autoridades, aquí se hicieron, una investigación correcta, pero, te estoy mostrando, las cosas que están pasando, entonces, cómo puedes justificar, esto de aquí, tú sabes, entonces, eh, Ella Contreras, dice, que importa el pasado, nadie tiene el derecho, a arrebatar ninguna vida, así es, un besito para Carielis, un besito para Vanessa Vila, dice, que investiguen a la amiga, Dios cuide de sus peques, qué tristeza, sí, ojalá la investiguen, y bueno, chicos, vámonos con la última información, y es, el caso, de Magdalena Aguilar Romero, un caso que yo presenté, chicos, hace cuatro años atrás, y que quedó, en ese momento, este caso quedó, ahí como que inconcluso, no sé si ustedes recuerdan, que este caso lo presenté, en Martes de Misterio, este caso, de Magdalena Aguilar Romero, fue muy mediático, por las circunstancias, por cómo esta joven, perdió la vida, nuevamente, si lo quieren ver, está en el canal, está en la sección, de Martes de Misterio, como caso Magdalena Aguilar, ahí están más los detalles, en estos momentos, les voy a dar, como que la actualización, del caso, cuando yo les presenté, el caso de Magdalena Aguilar, yo les conté que, estuvieron implicados, dos personas, su expareja, César, y la madre, de César Gómez, la señora, María de los Ángeles Romero, en este caso, solamente una persona, fue sentenciada, y fue la madre, de César Gómez, que es el, esposo, bueno, ex esposo, de Magdalena Aguilar, la madre, fue sentenciada, a 40 años, por ser, cómplice, porque, luego, cuando comenzaron a investigar, los hijos, de Magdalena Aguilar, contaron, que su mamá, había ido, a la casa, de su papá, porque, los iba a ver, a los niños, y que, ahí, su padre, la había atacado, o sea, César, el ex marido, de ella, la había atacado, y todo, era, porque, tenían problemas, porque, él siempre, la amenazaba, a ella, con que, le iba a quitar, a los niños, entonces, la madre, de este hombre, fue cómplice, de este hombre, porque, no solamente, le quitan, o sea, privan, de su vida, a Magdalena, sino que, además, para, cubrir, todo este caso, todas las evidencias, la cocina, a la joven, encontraron, los restos, de esta joven, en ollas, y, por eso, este caso, fue tan fuerte, tan sonado, por, los detalles, entonces, no voy a ahondar, en el caso, si lo quieren, ver, saber más, a detalle, este caso, lo pueden ver, en martes de misterio, en este, en mi sección, de martes de misterio, pero, lo que les puedo decir, es que, por fin, luego de cuatro años, capturaron, a, César Gómez, Arciniera, fue detenido, la semana pasada, chicos, el día, siete de julio, de dos mil veintidós, muchos de ustedes, me comenzaron, a enviar, mensajes, por, a mi mail, a mis directos, dándome esta noticia, al principio, era como, que una noticia, no confirmada, y por eso, es como, que, no quería, anticiparme, quería, verdaderamente, estar, como, bien, bien segura, que eran, como, como, un, algo oficial, y dijeran, sí, lo capturamos, y, después de, un día, efectivamente, las autoridades, dieron a conocer, esta detención, de este hombre, que ustedes, están viendo a continuación, César Gómez, Arciniera, de 36 años de edad, fue detenido, y, va a ser procesado, por fin, luego de cuatro años, por el caso, de la nutrióloga, Magdalena Aguilar Romero, el caso, que, como les mencioné, ocurrió en 2018, ahora, ustedes se preguntarán, eh, ¿cómo fue que lo capturaron? ¿Lo estaban buscando? ¿Cómo pasó? Bueno, ya han dado a conocer, que, este hombre, se encontraba tomando, estaba, bebido ese día, era la noche, era en, en Tijuana, y dice que, eh, la policía, le pregunta por los papeles, le dicen, ¿cómo se llama? Porque creo que estaba causando alboroto, estaba como que en la zona turística, de, de lugar, y, dicen que este hombre, les dijo, ah, sí, mi nombre es, y se olvida, de decir el nombre, con el que él había estado, viviendo todos estos años, un nombre falso, él tenía una identificación falsa, todo, todo falso, pero como estaba borracho, se olvidó, y dijo, sí, me llamo César Gómez, ¿verdad? y, y enseña la identificación, de él, son las autoridades, pum, confirman, tu, 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 ingresan esa información, y, bum, se dan cuenta, de que este hombre, estaba siendo buscado, por la Interpol, ya, que cuatro años, haya estado huyendo, eh, que repito, este hombre, dejó a su madre, que asumiera toda la culpa, la señora fue sentenciada, a 40 años de prisión, y él, huyendo, viviendo una vida normal, después de haber hecho todo esto, entonces, lo atrapan, y ahí es cuando ya confirman, que se trataba realmente, de, el caníbal de Taxco, porque así es conocido este hombre, como el caníbal de Taxco, entonces, eh, se da a conocer, esta información, y, las autoridades dicen, bueno, por fin, hemos atrapado, a este hombre, pero, hay que esperar, para ver, cómo va a ser juzgado, por el momento, ha sido llevado, a la misma prisión, en donde se encuentra su mamá, pero la sesión de hombres, y está esperando, el, el juicio, a la familia, de Magdalena, por fin, encuentran esta noticia, recordemos, Magdalena, era una joven, que ya se había separado, de este hombre, era una madre, que, quería, vivir, una vida tranquila, ella, cuando, desaparece, ella, dicen, que había ido, primero, había salido, de su casa, y se había ido, a, el centro, medio, y trabajaba, en un centro médico, como nutrióloga, y que, más o menos, a las cinco, y media, de la tarde, ella, le escribió un mensaje, a su mamá, y que le dijo, que, después de, de ir a ver a los niños, que los iba a recoger, a la casa de, donde vivía César, iba a encontrarse, con su mamá, y su mamá, nunca, la volvió a ver, a su hija, y ahí estuvo, o sea, este caso estuvo, así como que, los primeros días, en la investigación, era buscando, la desaparecida, cómo está, dónde está la joven, y dan, con la joven, es porque, los niños mismos, comienzan a decirle, mi mamá, vino a la casa, mi papá, y los niños, comienzan a dar, los detalles, al parecer, los niños, fueron parte, sabieron todo, escucharon todo, así es como, las autoridades, llegan al lugar, y encuentran, el cuerpo de la joven, las circunstancias, más terribles, que ustedes, se pueden imaginar, y después de cuatro años, por fin, atrapan, a este sujeto, a César, por fin, se va a poder, hacer justicia, y a este hombre, no va a andar huido, y no va a poderle, hacer daño, a más personas, a más mujeres, a, déjenme ver, qué dicen ustedes, chicos, del caso, ay, ay, momentico, déjenme activar, el chat, y aquí, ahí estamos, Verónica, dice, no sabía, no sabía, del caso, dice, sí, Verónica, este caso fue, fue un caso, muy, muy fuerte, hace cuatro años atrás, golpeó a muchas personas, por, por los detalles, es, y, y después, o sea, después de darte cuenta, de que este hombre, desaparece, es una indignación total, pero bueno, afortunadamente, lo han encontrado, como dijo por ahí, una de ustedes, dijo, este, ahí se me, se me fue un mensaje, que ustedes le dijo, una de ustedes, este comentó, este hombre, se descuidó, y miren, él solito, se, se, o sea, se lanzó la, la soga al cuello, Vanessa, dice, por qué con los niños, pero Dios ya hizo justicia, Melanie, dice, Vane, viendo tu velita, allá encendida, quiero que sepas, que me contagiaste, ahora, donde vaya, ando buscando velas, Verónica dice, lo voy a buscar en tus blogs, no Verónica, no está en mis blogs, el caso, el caso lo vas a encontrar, en la sección de Martes de Misterio, o pon simplemente, en, en mi canal, pon, caso, Magdalena, Aguirre, Romero, Vane, Vane, y, y ahí te sale el caso, ahí está completo, donde doy más, los detalles, de, de este caso, eh, Jacqueline Matías dice, él tiene que pagar mucho, porque mira, que dejara su mamá sola, con todo el problema, bueno, su mamá, no es que, fuera una inocente palomita, o sea, se comprobó, que la señora, eh, lo ayudó, a este hombre, a cocinar, a Magdalena, o sea, la señora, no es que, era una dulce paloma, ajá, Magisa dice, se le durmió el diablo, al tipo, ajá, Limari dice, el primer en vivo, el que llego, va en este fresito, te admiro mucho, contenido de excelencia, muchísimas gracias, Limari, gracias por estar aquí presente, un besito para Marta Morales, un besito para Neni, que dice, gracias a Dios, será justicia, sí, por fin, después de tanto tiempo, se ha, se ha capturado, a este hombre, y puede presentarse, ante la justicia, después de tantos casos, que les presento, donde quedan, como que, los involucrados, quedan ahí, como que, sin parar, es, es, satisfactorio, ver un caso, en donde, atrapan a una de estas personas, que han estado huyendo, Jacqueline dice, van, extrañamos tus galletitas, para el alma, ay, yo estoy que siempre digo, que quiero hacer galletitas, para el alma, pero siempre que digo, que voy a hacer, otro video, termino grabando, pero voy a ver, si grabo unas galletitas, para el alma, en estos días, ya que me siento mejor, si está con la garganta, bueno chicos, muchísimas gracias, en serio, por haber estado, conmigo, en esta transmisión, como, estuve, casi dos semanas, sin hacer transmisión, porque estuve enfermita, tengo muchos casos, atrasados, muchos casos, de martes de misterio, atrasados, entonces, voy a estar, como que subiendo, más contenido, al canal, como seguidito, para tratar de, cubrir, todos los casos, que no pude, no he podido, hablar en estos días, entonces, nos estamos viendo, seguidito, ya, muchísimas gracias, por haberme acompañado, el día de hoy, si tienen algún caso, que quieren que investigue, presente, en 24 7 con Van y Van, o si quieren que lo presente, en martes de misterio, me pueden escribir, mi contacto, está en la cajita de descripciones, muchísimas gracias, por haber estado el día de hoy, y es probable, que nos veamos mañana, si todo va bien, cuídense mucho chicos, pasen bonito, gracias, gracias, por haberme acompañado, el día de hoy, chao. 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 Chao.